No te importa, yo no voy a votar, si vota estima mi cultura No te importa, yo no voy a votar, si no voy a votar, si no voy a votar No te importa, yo no voy a votar, si no voy a votar, si no voy a votar No te importa, yo no voy a votar, si 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 no voy a votar No te importa, yo no voy a votar, si no voy a votar, si no voy a votar, si no voy a votar Pampa nos va, Pampa nos llega La gana treta, la gana bebé, la gana goza Toco el tumba, mi amor, como aquella cosmo Tusi, tusi, perico, si como aquella navai Es la que no me va, yo, ay, piqui Porque tú te en Paradex, miran a Thor Cubo Base Yo, Te la llena, me chivas llenas, el madre con diceta Yo, Te la llenando, se lasilias, pero tí y me queda en Cue Recke, 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 Recke Recke, 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 Recke Mamá, yucuría La gana bebé, la gana goza Oye, 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 oye. ¡Alegría! ¡Pama no hua! ¡Pama no llega! ¡Nando mamá mía! ¡Rate y bulería! ¡Sakite cultura! ¡Selpe blanca viva! ¡Alegría! ¡Cubulería! ¡Sigo mira nada! ¡Abón ve! ¡Trat! ¡Aguan masada! ¡Chuvemos en cuantón! ¡Pacífico! ¡Tamighe! ¡Nenan! ¡Aguan masada! ¡Nenín, enna! ¡Aguan masada! ¡Nenán! ¡Pachi, pati, pati, pati! ¡Caban con la cocorrobé! ¡Sigo mira nada! ¡Aguan masada! ¡Zigo ok leuka! ¡P generates el poteche! ¡Nenán! ¡Aguan masada! ¡Aguan masada! ¡Aguan masada! ¡Nenín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!